Bueno, Mari Mari Pompuche, mi nombre es Ingrid Paine Milla y yo soy pintora, vengo de Nulu Mapo, la parte chilena, Mapuche, y bueno, me dedico a la pintura, pero principalmente rescatando las obras, o sea, perdón, rescatando mi cultura, la historia, un poco, digo yo, creando conciencia, viendo nuestra parte espiritual, también un poco de rescate de la cosmovisión y todo esto lo plasmo en el lienzo. ¿Hay una técnica particular que utilizas? Yo principalmente, olio sobre tela, y estas pequeñas muestras es acrílico, y bueno, está haciendo un trabajo conjunto, no, esta vez con Fabio Nalef, poeta, estamos los dos trabajando sobre la sociedad actual, y bueno, ahí les voy a contar un poco más. Ahora hablamos con Fabio, esta muestra está recorriendo distintas partes de nuestro país. Sí, sí, yo ahora, bueno, principalmente ahora tengo otras posiciones también, el lado chileno, y también hace poco estuvimos en San Martín, Martín de los Andes, sí, y bueno, ahora tocó esta invitación, y luego tengo otra presentación de exposición. Fabio Nalef participando también de estas jornadas, en tu caso poeta, nos podés contar algo de tu obra. Harry, Mary, Kompuche, Mapuche, Tanche, esta Fabio Nalef Piñen, saludando a todos los presentes, a los que vean esto más adelante. Sí, en el caso mío, estoy dedicado de pleno a la educación intercultural, soy profesor de historia, aparte poeta, y escribo y narro las historias Mapuche que van llegando a través de los peumas, de los sueños, y lo que uno va escuchando lo va manifestando y perpetuándolo en lo que es un libro, ¿no? Y en los audios también Mapuche, que son historias nomás, pero convertidos en poesías, ya que la palabra poesía en el mundo Mapuche no es manera de traducirla. Entonces son escritos bonitos, escritos hermosos, así los traducimos nosotros. Y ahora presentando este material nuevo, ¿no? Nuevito, el rumen, el mule, en audio, con instrumentación Mapuche pura, sin instrumentos occidentales, y las traducciones en el libro. Entonces se presenta en conjunto el audio, el disco, con el libro. Y al mismo tiempo presentándonos en conjunto con Alamien, Ingripa y Neemilia, pintura y poesía. Algo muy bueno que esté sucediendo este tipo de cosas. Antes no pasaban, no se juntaban los poetas con los pintores. Ahora, es porque nuestro arte coincide, pues si no sería imposible poder compartir con ella, o salir de gira juntos y nuestros artes no coincidirían. Ella dice lo mismo que digo yo en la poesía, pero ella en la pintura. Nos decías además que sos profesor, estás desempeñándote en alguna escuela en este momento, y cómo se trabaja esto de incluir todo lo que es cultura Mapuche, hace algunos años, pero no tanto, que se realiza este trabajo. Algo muy importante, sí. Yo soy parte del colectivo Mapuche, Calfumá, porque agrupa Mapuche de Noquén, Río Negro, Chubut, y Mapuche del otro lado, o lo que hoy es Chile, todo dedicado al arte intercultural, educación intercultural. Yo he ejercido varios años y después conformamos un proyecto nacional de educación intercultural. Como ustedes ya saben, la ley de educación intercultural ya fue votada. El Congreso Nacional nos está llevando a cabo casi en muy poca provincia de la Argentina. Pero estamos insistiendo nosotros con eso y viajando bastante por lo que es la Argentina y teniendo convenios con gremios docentes para poder dar capacitaciones a docentes no originarios sobre el tema sobre la educación intercultural. Y eso lo estamos logrando ya en provincias lejanas como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes. Lamentablemente nuestra Patagonia no, porque el pueblo nacional Mapuche es amado y respetado fuera de la Patagonia. Y lamentablemente es así. Afuera del pueblo Mapuche van de Buenos Aires para arriba y lo respetan como un pueblo, tal vez como el pueblo latinoamericano originario más combativo, el que nunca se rindió. Y afuera es muy respetado el pueblo Mapuche. Y en estas provincias, lamentablemente, nos siguen como teniendo y discriminándonos siempre por debajo. Y bueno, pero es fundamental, todo eso se corta a través de las aulas, desde las aulas. Pero en primer lugar hay que educar a más que a los niños, a los docentes. Y a mis propios colegas estoy hablando, ¿no? Entonces hay que trabajar con ellos. Los niños captan absolutamente todo, no son discriminadores. Y por eso en las escuelas interculturales la idea es que haya niños Mapuche y no Mapuche compartiendo el raquizuán, la misma sangre, el mismo pensamiento, que sean uno. Y sacarle un poco la discriminación a los docentes, ¿no?